Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact y bueno pues chicos en esta ocasión les traigo un poco más de información acerca de la beta de la versión 2.6 y además hablaremos de algunos rumores que han surgido justamente de estas filtraciones que bueno son rumores que ya son bastante antiguos también pero en esta ocasión pues se podría intentar confirmar de cierta manera estos rumores pero bueno vamos a comenzar justamente con este tweet la espiral del abismo 2.6 el piso 11 proporciona una bonificación de daño Nemo del 75% esto sugiere fuertemente que Benti y Okazuha recibirán un rerun en la versión 2.6 así que bueno pues chicos en sí, con esta bonificación de daño Nemo para el piso 11 del 75% pues se espera un rerun de Benti y Okazuha para la 2.6 sin embargo otros leakers nos dieron las iniciales como les dije en un video pasado de los personajes que deberían llegar en la versión 2.6 y esas iniciales fueron a Aye que serían Ayaka, Ayato y Yoimiya no había nada acerca de Benti o Okazuha sin embargo con esta información pues quizás podríamos decir que efectivamente estaría llegando Benti y Okazuha en la versión 2.6 de ser el caso pues quizás podríamos tener 4 banners en la versión 2.6 o no se podría dar el rerun de Ayaka o el rerun de Yoimiya porque vengan Benti y Okazuha adicional a esto también Ubacha nos compartió ya imágenes de también los enemigos a los cuales tendremos que enfrentar en el piso del abismo número 11 aquí nos dice alineaciones del abismo espiral y trastornos de las líneas de ley aquí se muestra en el piso 11 y además de eso también nos compartió las del piso 12 que igualmente en la descripción les dejaré el link a estos tweets para que puedan venir a ver los enemigos y también la bonificación del 75% en Anemo y al final Ubacha también nos dijo Benti haciéndose la pregunta de si es que quizás vaya a darse un rerun de Benti puesto que la bonificación de daño Anemo podría ser una pista para el rerun tanto de Benti como de Kazuha sin embargo como les digo estos son solamente reruns que se respaldan ahora un poco más de esta filtración que hemos tenido me gustaría que igualmente me comentaran su opinión en la cajita de comentarios a ustedes les gustaría que se diera un rerun de Benti o de Kazuha en la versión 2.6 si es así preferirían a Benti, preferirían a Kazuha o quizás preferirían que se dé un rerun de ambos personajes es decir de Benti y Kazuha yo personalmente estoy esperando el rerun de Kazuha pero no quisiera que se dé sino hasta la versión 2.7 ya que esta versión 2.5 pues obviamente que va a ser un completo skip para mí me gustaría ver cómo va a ser Ayato para decidir si gastar protogemas en él o no y dependiendo de eso pues podría ahorrar incluso más protogemas para Kazuha pero si es que decidiera gastar protogemas en Ayato pues no creo que me rendiría para Kazuha así que yo personalmente esperaría a Kazuha para la 2.7 o es lo que yo quisiera que sucediera ya veremos cuáles son las decisiones que toma Hojoverse sin embargo también haciendo un poco de recuento pues cuando lanzaron el primer banner dual dijeron que esto de los banners duales iba a ser algo bastante especial que no iba a salir tan seguido y como vemos en cada una de las versiones pues tenemos banners duales así que no hay nada especial en los banners duales si es que llegan en cada una de las actualizaciones pero bueno pues chicos hasta aquí este vídeo que espero que les haya gustado como siempre me pueden comentar todas sus opiniones en la cajita de comentarios les invito a suscribirse al canal si es que aún no lo están porque eso la verdad es que me ayuda muchísimo también les recuerdo darle like al vídeo y por último les invito a nuestro servidor de discord en el cual hablamos de Genshin Impact y nos vemos en un próximo vídeo